¿Qué tan relacionada está la salud con nuestra situación emocional? ¿Cuando bajan nuestras defensas, cómo podemos fortalecerlas? José Antonio Soto Luque, médico pediatra hace 22 años, hace más de 10 que conoció la antroposofía y desde entonces ejerce como pediatra antroposófico. Hoy trabaja además como médico escolar asesorando jardines infantiles en Santiago y colegios de Método Waldorf. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los presentes. Muchas gracias por venir. Lo primero es recordarles apagar los celulares. Bueno, vamos a hablar hoy día de lo que podríamos decir es criar y educar en salud. El nuevo paradigma que en realidad empezamos a plantear en este siglo XXI. Y esto que vamos a hablar es parte del contenido de un libro que estoy preparando para publicar el próximo año que es precisamente sobre este tema. La antroposofía y otras disciplinas, ¿no es cierto?, y muchos de los relatores que están aquí en el MSA Festival hablan de la importancia que tiene entender que somos seres espirituales viviendo una experiencia terrenal. Ahora, eso es tremendamente importante entenderlo ya no desde un aspecto religioso ni tampoco de un aspecto místico, sino que desde un aspecto cotidiano. Cómo yo me voy construyendo a mí mismo es tal vez la esencia de sabernos seres espirituales que estamos viviendo una experiencia terrenal. Y más que eso, cuando yo me construyo a mí mismo, cuando yo hago un camino a autodesarrollo, aparece el otro. Y aparece el legítimo otro. Y de esa manera, incorporándonos todos, vamos construyendo una sociedad más amorosa, más armónica. Y esto a la hora de hablar de educación y de crianza es fundamental. Porque en el fondo, niños y niñas son ese legítimo otro también. Y entonces, padres, madres y educadores tienen que saber eso y tienen que empezar, tenemos que empezar a actuar en consecuencia. Como una manera de hablar de algo tan importante y probablemente sagrado y espiritual como es la infancia, quiero hacerme un regalo y quiero hacerle un regalo a usted. Invité a una amiga, a Nanda Carrión, a quien le voy a pedir que pase al escenario y nos va a cantar, nos va a deleitar con su lira unos minutos. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Nanda. Gracias. Bien, yo creo que ahora estamos más dispuestos para hablar sobre la infancia. La siguiente. Estos niños, este legítimo otro que son niños y niñas, es importante saber quiénes son y también saber de dónde vienen. Y si bien en términos espirituales ninguno de nosotros tenga mucha idea, sí concretamente podemos saber que vienen del vientre materno. Y vienen de una experiencia bien particular. Estábamos ellos y nosotros, ¿no es cierto?, desnudos, flotando, sin gravedad. No teníamos hambre, no teníamos sed, no teníamos sueños, no teníamos fatiga. En la mayoría de los casos es una experiencia realmente maravillosa. Y eso da pie a entender que los niños vienen de ahí. Niños y niñas, esa es la experiencia que tienen una vez que nacen. Y esa experiencia no se olvida fácilmente. Si ellos pudiéramos, si les preguntáramos, bueno, ¿cómo es eso?, y ellos nos pudieran decir, nos contarían cómo estuvieron hace un año, hace dos, hace tres años en esa experiencia. Donde además estaban en una situación única, que estaban envueltos por el amor materno. Cosa que realmente, ¿no es cierto?, es como inexplicable, inentendible. Pero es bien, de ahí vienen los niños y las niñas, y de ahí venimos nosotros. Y es interesante, porque incluso muchos de ustedes que hayan tenido experiencia de ser mecidos ahora de adulto, o de tener una flotación suave en el agua, en piscinas o termas, le van a pasar cosas muy similares a las que vivían los niños y las niñas. Y esto es probablemente uno de los primeros aspectos que tenemos que tener muy en claro cuando trabajamos con niños, principalmente en la primera infancia. La siguiente. Y desde esa perspectiva tenemos que entender que los niños no vienen de acá, ¿no es cierto?, no, ellos vienen de allá. Y en el fondo, llevarlo a nuestra cultura, con todas sus complejidades, es un trabajo largo, al cual tenemos que ir exponiéndolo muy de a poco. Hay que ir haciendo una preparación, una construcción, y por eso tanto crianza como educación debieran considerar esto, hacer un camino en el cual vamos preparando a los niños y niñas. Los niños no tienen ninguna posibilidad de entrar aquí de lleno, no tienen posibilidad de vincularse con las tecnologías en los primeros años de vida. No tienen una preparación biológica, emocional o espiritual. Ellos vienen saliendo de acá, de algo puro, algo maravilloso. Por lo tanto, tenemos que hacer esa construcción. La siguiente, por favor. Los niños en el fondo, cuando nacen niños y niñas, son seres inocentes, son seres tiernos, que en general, en todo, padres, madres y la comunidad toda, nos va a despertar un deseo de abrazar, de contener, de hacerles cariño. Eso es lo que ellos necesitan. Ellos vienen en un primer momento para ser amados y cuentan de plano, cuentan con nosotros, cuentan que nosotros vamos a estar ahí. Vamos a invertir tiempo, dedicación y vamos a abrir nuestro corazón para poder acompañarlos. La siguiente. Ahora, ellos traen ciertas herramientas. Ellos quieren pertenecer al mundo del ser humano. Por lo tanto, traen la imitación. Así entran en la frecuencia del ser humano. Pero también quieren moverse en el mundo, quieren explorar en el mundo. Entonces traen el movimiento. Y finalmente, ellos pretenden hacer, impactar en el mundo, entrar en las relaciones sociales y en un futuro de grande en las relaciones laborales. Y para eso, juegan. Porque en el fondo, así aprenden el juego de la vida. Entonces, estos tres aspectos que los vamos a ver más adelante son fundamentales a la hora de considerar la crianza y la educación. Los niños imitan. Por lo tanto, necesitan que los adultos seamos dignos de ser imitados. Y ahí nuevamente, con la primera diapositiva, en términos de cómo construimos nosotros, cómo nos vamos dando cuenta de ser adultos veraces, amorosos, honestos, para que esa imitación valga la pena. Por otra parte, tenemos que darle, ¿no es cierto?, espacios para que ellos se muevan. Llevarlo, en los que vienen a la ciudad, llevarlo a las plazas. En los que tienen la posibilidad de salir afuera, ¿no es cierto?, Llevarlo a conocer la naturaleza, la verdadera naturaleza. Y evitar, ¿no es cierto?, moles y supermercados, que a lo mejor habrá que ir. Pero saber que eso no es lo que necesita, porque él necesita moverse libre, necesita esa vivencia del movimiento. Y finalmente, el juego. El juego tiene que ser un juego libre. Tiene que ser un juego, ¿no es cierto?, que cumpla sus etapas, que al principio es un juego de imitación, después un juego en que el niño está más solo, y después un juego ya más con contenido. Y la idea es que los adultos no intervengamos en eso. Eso los niños tienen que ir viendo cómo lo van haciendo. La siguiente. Con todo esto, ahora vamos a hablar de la gran protagonista del ser humano, el alma. El alma humana, ¿no es cierto?, que mucho se dice, y es como un poco difícil de alcanzar, difícil de entender muchas veces, o se hablan muchas cosas que la verdad que no nos hacen sentido. Pues bien, si uno hace un trabajo que es lo que hace precisamente la antroposofía, de tratar de entender estos aspectos más espirituales y llevarlos a una cosa más cotidiana, más concreta, podemos decir que el alma, la siguiente, tiene tres cualidades. Nosotros podemos pensar gracias a una cualidad del alma, el pensar. Nosotros podemos abrirnos al mundo del sentimiento gracias a esta segunda cualidad del alma, que es un ámbito muy distinto al del pensar. Y también tenemos un tercer ámbito, que es la voluntad. La voluntad entendida como una fuerza o conciencia en el hacer, en la acción, en los propósitos de vida. Y esto es bien interesante porque en el ser humano eso tiene una ubicación. El pensar se ubica más bien en la cabeza, en relación al cerebro. El sentir, ¿no es cierto?, se ubica en el área del corazón. Y finalmente la voluntad de un aspecto más inconsciente se ubica en el abdomen. Nuestro abdomen tiene toda la voluntad y la fuerza para que yo como algo lo transforma, ¿no es cierto?, y elimina lo que no sirve y toma lo que sirve y se nutre. Y va construyéndose este cuerpo, particularmente en los niños los primeros 18 años de vida. Pero también hay una voluntad que va en la musculatura, que es más consciente, que es la que me permite a mí caminar, moverme, me lleva a la acción física. La siguiente. El segundo aspecto que me interesa mencionar hoy día con respecto a ámbitos del alma son lo que yo llamé las visiones del alma. De alguna forma, el alma tiene tres misiones que son bien importantes conocerlas. La primera tiene que ver con el pensar, con lo que hablábamos recién. Las fuerzas que nos forman, que forman al ser humano los órganos que acompañan este proceso de maduración, después se transforman en fuerzas del pensamiento, desde la mirada antroposófica. Entonces, gracias a esa fuerza, primero más inconsciente y después las fuerzas del pensamiento, nosotros hacemos un proceso de individualización. Cada uno de nosotros se hace un yo único, especial y maravilloso. Las fuerzas que tienen que ver con el sentimiento nos acompañan para construir en cada uno de nosotros una identidad. Cómo soy yo frente al crear, ¿no es cierto?, mis aspectos creativos. Cómo soy yo frente a mis aspectos afectivos. Cómo soy yo frente a la trascendencia. Todo eso es muy importante y está vinculado al área del sentimiento. Y finalmente, en el área de la voluntad, vamos a desarrollar una integración con el mundo. Cómo me voy a mover en el mundo. Qué profesión voy a ejercer. Qué voy a hacer. Cómo voy a planificar mi acción en el mundo. En los grupos sociales en los que voy a entrar. Eso es un aspecto que tiene que ver con la integración en el mundo. Y este punto en particular es tremendamente importante y necesario entenderlo. Porque claramente estamos a puertas de un cambio, ¿no es cierto? Por una parte estamos generando un nuevo paradigma. Pero por otra parte también se nos vienen cambios climáticos. Parece que son muy potentes en los próximos 20 años. Y probablemente en 20, 30 años más, nuestros hijos que ya van a ser adultos van a tener desafíos totalmente diferentes de los cuales nosotros no tenemos idea. Y hay que prepararlo. Entonces hay que preparar esa voluntad para que esa voluntad pueda tomar desafíos nuevos, pueda seguir sus propósitos y pueda transformarlo. La siguiente. ¿Cómo hacerlo? Pasito a pasito. La siguiente. Por razones de tiempo, ¿no es cierto? Y para no abusar, vamos a hablar solamente hoy día de la individualidad. Los dos otros temas no los vamos a tocar en este momento. La individualidad significa que el alma se apropia de esta corporalidad. Que es lo que podríamos llamar, ¿no es cierto? Encarnar. Que de repente suena raro. Pero encarnar simplemente significa como yo, armoniosamente, como mi alma se apropió a mi corporalidad. Y ese es un viaje que dura años. Y lo hace, por una parte, ¿no es cierto? Considerando, entrando en el mundo de los sentidos, que es nuestra realidad real, nunca virtual. Y por otra parte, haciéndolo desde la maduración y este metabolismo maravilloso, la maduración de los órganos y este metabolismo que tenemos para construirnos nosotros. Esos dos aspectos se unen y el alma interviene en eso. Y interviene con tanta importancia que va a generar, ¿no es cierto?, un neurodesarrollo. Una manera única, maravillosa y especial de cómo yo me muevo y me articulo mi corporalidad. Pero también un sistema inmune. Y un sistema inmune es tan específico que el sistema inmune que esta alma crea, en el encuentro alma-cuerpo, tiene que generar una noción de lo propio y lo ajeno. Y el sistema inmune es tan categórico con este proceso de individualización que si viene un virus o una bacteria, yo voy a mostrar una respuesta inmune de absoluto rechazo. Pero por otra parte, si viene un nutriente que a mí me sirve, yo lo voy a tomar y lo voy a digerir y lo voy a incorporar a mi metabolismo. Este gran proceso de la individualidad dura entre 18 y 21 años, cuando los jóvenes, los chicos y las chicas pueden decir, sí, yo quiero aportar a este mundo con alguna profesión, yo ya estoy desarrollando una personalidad y yo empiezo a ser un ser humano. Hecho y derecho que ya pueden, ¿no es cierto?, trabajar los desafíos de esta tierra. La siguiente, por favor. Entonces la pregunta es, ¿cómo se hace este camino? Hay una ruta y es la que yo quiero compartir con ustedes. Este es un esquema que yo me tomé la libertad de construir para un poco explicar cuál es ese camino que hace el alma para generar este proceso de individualización en el cuerpo. Es lo que yo le llamo la ruta del asombro. Y por dos razones. Porque por una parte, cuando nosotros observamos a los niños y a las niñas construyéndose a sí mismos, desarrollando, desplegando, ¿no es cierto?, quiénes son ellos, nos produce realmente asombro. Pero también hay que recordar que el asombro es una de las razones más importantes por las cuales todos estamos acá. Vinimos a este mundo por asombro. Y esa es una explicación de por qué nos siguen pasando cosas buenas y cosas a veces no tan buenas y a veces verdaderas tragedias. Y uno sigue ahí dando la pelea. Porque en realidad queremos vivir esta vida en este plano material. Y eso es gracias a este asombro que traemos. Y de ahí que es tan importante que tanto en crianza como en educación, velar por este sentimiento maravilloso, este impulso maravilloso que es el asombro. La siguiente. Perdón. Devuelvo, devuelvo. Es importante, entonces, la corporalidad humana la dividimos en cuatro. Por una parte está en el corazón, podríamos hablar que está todo el mundo del sentimiento, del ser humano. Por otra parte, en el cuerpo está el metabolismo, este metabolismo extraordinario que en estos primeros 18 o 21 años va a trabajar, ¿no es cierto?, y va a hacer un gran trabajo para crear a cada uno de nosotros y hacernos un adulto. Y a nivel cerebral lo dividen dos, porque en realidad somos seres duales. Y ese es probablemente uno de los hitos importantes que tenemos que aprender. Somos seres duales. En que tenemos un cerebro, si bien el cerebro funciona un poco más holísticamente, esto significa que hay áreas que pueden hacer la función de otros, en un sentido práctico lo dividimos en dos. El cerebro derecho es más afín al cerebro del artista. Tiene las cualidades para sostenernos a nosotros en nuestra parte más artística. Y el cerebro izquierdo es el cerebro racional. No somos sólo razón ni lógica. En un 50% también tenemos una beta artística que desarrollar. La siguiente, por favor. En el hemisferio derecho, entonces, está el artista. En base a las imágenes de la realidad, vamos a ir alimentando a este ser creativo, amoroso y trascendente que cada uno de nosotros es. Y también aquí se ubica todo lo que tiene que ver con los vínculos en las relaciones sociales. La siguiente. Por el contrario, la otra mirada, el cerebro izquierdo, el cerebro matemático, el cerebro racional, en el cual evidentemente que vamos a tener que tomar las decisiones prácticas y pragmáticas, en el cual vamos a tener que hacer nuestras estrategias, gracias al cual podemos hablar, hacer análisis, saber la temporalidad, la memoria, etcétera, etcétera. Y eso, en ese sentido, este equilibrio entre cerebro derecho y cerebro izquierdo, son los que realmente nos dan salud. La siguiente, por favor. Ahora, el alma para encarnar en esta corporalidad necesita requisitos previos. Y eso son básicamente estos tres. Necesita un hogar. Y ese hogar tiene que tener las cualidades de nido. Calor, cobijo y protección. Pero también tiene que haber una preparación de esta mujer, ¿no es cierto?, que se embaraza, que tiene que tener una buena nutrición, que es fundamental, tanto para que ella se prepare para lo que viene después, ¿no es cierto?, que debe ser amamantar y todas esas cosas, pero también para que el bebé que está en su interior reciba los mejores nutrientes para que se forme su estructura de la mejor manera. Y preparar, como dije, ¿no es cierto?, para que una vez que nace el niño tenga el mejor alimento del mundo, el alimento arquetípico del ser humano, que es la leche materna. Finalmente, también e idealmente en pareja, padre y madre deben construir este vínculo afectivo para que después pueda darle un apego seguro a este bebé. Y esas son las tres condiciones que el alma necesita para iniciar este viaje, este camino de incorporarse al cuerpo humano. La siguiente, por favor. ¿Dónde pasa parte de la historia? Parte en el amor, parte en el sentimiento. El alma necesita profundamente, el ser humano que nace, necesita recibir amor. Eso es condición sine qua non para que haya un buen acople del alma con el cuerpo. Y eso lo vemos, lo podemos demostrar, ¿no es cierto?, está demostrado cuando niños particularmente menores de un año pueden recibir alimento, pueden recibir todo lo que es necesario, pero no reciben amor, se enferman y a veces incluso mueren. Y eso está muy claramente establecido en el hospitalismo, en el síndrome llamado hospitalismo. Este proceso más intensamente dura aproximadamente este primer año, que es cuando más cargamos a los niños y más los ponemos en esta relación, porque ellos necesitan mucha vinculación con nuestro mundo emocional y sentimental. Después del año ya empieza a haber cierta independencia. La siguiente, por favor. A un nivel más inconsciente, también el alma se va a vincular al cuerpo. Y se va a activar este tremendo metabolismo, ¿no es cierto?, es un cuerpo que es heredado de madre y de padre. Y que este niño, esta niña, durante estos primeros siete años tiene que transformarlo y en este proceso que hablamos de individualización, hacer lo propio. para ello desarrolla un intenso metabolismo, ya que su misión es construirse a sí mismo. La siguiente. El reflejo de lo que está ocurriendo lo vamos a ver en el desarrollo y el crecimiento, pero también lo vamos a ver en el neurodesarrollo. Y eso significa entonces que el cerebro no está pasivo. El cerebro, tanto derecho como izquierdo, están trabajando, pero lo están haciendo detrás, lo están haciendo de una forma muy inconsciente todavía. Por lo tanto, los que toman el control este primer tiempo, lo que podemos ver más es el mundo emocional y todo lo que tiene que ver con el metabolismo. Al caminar, cuando el niño cumple más o menos un año, de alguna forma ahí hay un cambio. De alguna forma ya hay una cierta independencia de los padres. Pero también es un primer gesto de voluntad. El niño se para y dice, venzo el miedo, ¿no es cierto?, que me daba estar, ¿no es cierto?, en dos pies y yo lo venzo porque yo quiero ser un ser humano. Yo quiero pertenecer a esta humanidad. Y ese es un hito que es muy importante y que en crianza tenemos que darle su lugar. La siguiente, por favor. El metabolismo es tan importante y hace un trabajo tan trascendente que cuando un niño nace pesa alrededor de tres kilos, ¿no es cierto?, y mide cincuenta centímetros. Cuando ya tenemos chicos y chicas de dieciocho, veinte años, van a pesar entre cincuenta y ochenta kilos y van a medir entre un metro sesenta y un metro ochenta. Por lo tanto, en dieciocho o veintiún años, el trabajo metabólico es sorprendente. Pero eso es una parte. Lo otro que tenemos que entender es que los niños y niñas no son adultos chicos. Ellos están en un proceso enorme de transformación constante. Por lo tanto, la forma en que yo me acerco no es desde mi lógica. Yo tengo que empezar a conocer quiénes son ellos y quiénes son los que realmente necesitan en este tremendo proceso de transformación. La siguiente. Al año, aproximadamente, hay un despertar mayor al mundo, ¿no es cierto?, ya los niños y las niñas están más ávidos de la fuera. El primer año, ¿no es cierto?, se maravillaban con sus manos, con hacer ciertos gestos. Pero ya desde el año, ellos quieren ir, quieren ir al objeto, quieren ir caminando, quieren tomar, quieren participar de este mundo. Y para eso, ¿no es cierto?, exploran. Entonces, la exploración es una herramienta fundamental de este asombro. Ahora, y lo hace desde este cerebro del artista. Y el artista tiene tres herramientas básicas que son, como decíamos, la imitación, el movimiento y el juego. Toda crianza y toda educación tiene que entender el tesoro que está detrás de esto. Como decíamos, la imitación va a imitar al ser humano. Por lo tanto, yo padre, yo madre, yo maestro, yo profesor, tengo que tener un trabajo personal para ser coherente, para ser digno de imitación. El movimiento, como decíamos, ¿no es cierto?, tanto en la casa, darle al niño las posibilidades de exploración y de que se mueva todo lo que quiera. Llevarlo, ¿no es cierto?, a la naturaleza, llevarlo a la playa, llevarlo al cerro, en fin. Y el juego, un juego libre, de acuerdo a su etapa, es que él, él, ella vayan proponiendo. Ellos tienen que, a través del asombro, ir construyendo este juego. La siguiente, por favor. A los 6, 7 años, concordando con la psicología tradicional, aparece algo nuevo. Los niños eran grandes artistas, ¿no es cierto?, y tenían esta creatividad y pintaban. Y de repente hacían una casita, ¿no es cierto?, una casita como de esta forma. A los 6, 7 años ellos dicen, oh, esa es la letra A. Hay un proceso que se da naturalmente, que ahora no lo vemos por la educación que tenemos, pero hace 50 años, o los que hacen homeschooling se dan cuenta. Los niños y las niñas, de un día para otro, empiezan a hacer estos procesos de abstracción. Y es entonces, y solo entonces, 6, 7 años, cuando ya están preparados para el proceso de lectoescritura, de abstracción como las matemáticas, etcétera, etcétera. Y empieza entonces este camino, ¿no es cierto?, de hacerse adulto, porque se activa ya, empieza a activarse este cerebro más racional, el cual, ¿no es cierto?, después de los 18 años nos va a preparar definitivamente para salir al mundo. ¿Cuál es el problema? La siguiente. El problema está en que nuestra educación tiene una educación absolutamente unilateral hacia el cerebro racional, hacia lo matemático, ¿no es cierto?, hacia los conceptos, hacia las abstracciones, hacia la memorización formal de ciertas cosas que necesita el niño aprender y la niña aprender. Y no hay un trabajo permanente de equilibrar a nuestro ser dual que somos. Y eso genera enfermedad. Pero también el problema que lo estamos viendo hoy día, que en algunos sistemas educacionales dicen, ¿y por qué no le enseñamos a leer a los tres años? A lo mejor va a ser brillante. Pues bien, hacer eso, enseñar en momentos que no corresponden o hacerlo con una sobrecarga, genera enfermedad sí o sí. Y es lo que la medicina antroposófica y la educación Waldorf llaman la intelectualización precoz. Y no lo digo yo, y lo podemos ver. Las consultas de psicólogos, ¿no es cierto?, de neurólogos, de fonaudiólogos, de terapeutas educacionales y de psicopedagogos están llenas. Y es porque nuestro sistema educacional en esta unilateralidad de enseñanza nos está generando estrés crónico y ansiedad. Porque los niños biológicamente no están preparados por eso. Tampoco emocionalmente y mucho menos en términos trascendentes, en términos de esa alma. Hay de verdad un sobreesfuerzo que estamos haciendo. Y van a aparecer enfermedades físicas y del neurodesarrollo. Lo que decía, las consultas de estos especialistas están llenas. Pero también, y de manera muy importante, se va a dañar la creatividad. Hoy en día las empresas están vueltas locas por lograr que la gente sea de buscar, ¿no es cierto?, personas creativas. Aquí está el punto. Simplemente, a través de la intelectualización precoz, que probablemente todos fuimos sometidos, se nos lesionó mucho este ser creativo. Pero también, y muy importantemente, se lesiona la conexión conmigo, ese trabajo interior, espiritual que hablábamos al principio, y se lesiona la conexión con los otros. Y probablemente aquí hay una explicación fuerte del bullying. Una de las razones de por qué hay tanto bullying es porque el niño, en estos seis o siete primeros años, es cuando desarrolla la empatía. Y entonces, si yo le robo espacio, le robo tiempo para desarrollar la empatía, y lo pongo a hacer un trabajo conceptual, va a ser niño con habilidades sociales deficientes. Y eso explica, en buena medida, por qué también ha aumentado tanto el bullying. La siguiente, por favor. Con respecto a crianza, más específicamente. La siguiente. Más o menos hasta los años 50, siglo XX, la crianza era normalmente autoritaria. ¿Qué significa eso? Que había, no es cierto?, un patrón, una norma, que era, yo te crío porque a mí me criaron así. Y si te gusta bien, y si no, lo siento mucho. Y en general, permitía perfectamente que los padres y madres se salieran de las casillas, los retaran con mucha rabia a los niños, y aplicaran sanciones muchas veces físicas, ¿no es cierto?, y muchas veces había también un maltrato psicológico. Como una rebeldía y contestación a eso, apareció lo que en su tiempo se llamó el SFER, dejar ser a los niños. Y entonces aparece, ¿no es cierto?, de alguna forma desaparece la autoridad, y vemos a los hijos como amigos. Y entonces es una crianza en la cual los niños un poco tienen ellos que tomar las riendas y las decisiones de su propia crianza. Pues bien, siglo XXI, la idea es que seamos una autoridad amorosa. ¿Y qué significa eso? Por una parte significa que evidentemente hay ciertas normas y ciertas cosas que tenemos que transmitirle a nuestros hijos, les guste o no les guste. como los ritmos, como los hábitos, como las rutinas. Pero ya no de esta autoritariedad, ¿no es cierto?, de salirme de las casillas, sino que del amor y la buena onda. A veces tengo que ser serio, a veces tengo que poner un límite, por supuesto, pero ya no me desbordo. Y ahí también la autoridad amorosa hace un trabajo de autoformación. Yo quiero ser un padre, quiero ser una madre, ¿no es cierto?, que pueda marcar un límite, pero que no tenga, ¿no es cierto?, que desbordarme en rabia, en agresividad con mis hijos. Y ahí hay un camino que hacer. Por otra parte, hay ciertas situaciones, como el juego, el movimiento, donde sí, yo tengo que dejarlo ser. Pero los niños tienen que reconocer una autoridad, pero esta autoridad tiene que ser una autoridad amorosa. Y con respecto al niño, la autoridad amorosa ve a qué niño, a qué niña tengo delante. Y, efectivamente, hay niños que son como viejos chicos, ¿no es cierto?, y que solitos se van, que uno no necesita mucho por marcarle el territorio. Entonces, a esos niños hay que chasconearlos un poco. Entonces, a esos niños los suelto un poquitito. Pero hay otros niños y niñas que son bastante más chascones, son bastante más relajados. Entonces, yo tengo ahí que aplicar un poquitito más una cierta formalidad. Pero nunca perder que es desde el amor. La siguiente. Emi Pickler, una pediatra que vivió en los años 30 en la Europa de la Guerra, ella trabajó con niños que estaban en orfanato y desarrolló un trabajo extraordinario. Ella tiene tres conceptos básicos. Uno, habló de los cuidados cotidianos. Lo segundo, habló de proveerle a los bebés, que eran todos niños chiquititos, entre cero y cinco, siete años. Promoverle un movimiento libre. Y tercero, hacer acciones para generar la autoconciencia. Pero además, generarle un sentido de colaboración. Me quiero detener que, en el fondo, el desarrollo de vínculo seguro implica en cómo yo me relaciono con el niño. Cómo le doy tiempo para la interacción. Cómo le doy tiempo que las tareas sean centradas en las necesidades de ese niño. Y, finalmente, cómo este adulto que interviene con este niño está en una aquí y una ahora. Y no está pegado al celular y no está pensando en lo que va a hacer después. Esas tres características son fundamentales para estos cuidados cotidianos y nos ayudan mucho a construir un vínculo de amor, un apego seguro. La siguiente, por favor. La siguiente. Hemos hablado otras veces en otras charlas, ¿no es cierto? Y se habla de la educación como industria. Cómo los niños entran a este sistema como un producto, ¿no es cierto? Entran a una verdadera maquinaria y salen después listos para dar la PCU. Y como pruebas de catálogo para ver si el producto está más o menos bien, es el CIMSE. Y, en el fondo, todos los niños y niñas que no entren en esto y que no les vaya bien, ¿no es cierto? Los mandan a los especialistas. Pero diciendo, el niño es, el niño tiene. Yo creo que eso de verdad tiene que cambiar porque es de una injusticia enorme. Es la educación la que está enfermando a esos niños. No son niños que deben ser tratados eso. Lo que tenemos que hacer, en realidad, es empezar a cambiar la educación. La siguiente, por favor. En un ambiente, ¿no es cierto?, tenemos que empezar a trabajar con la afectividad, la imaginación y también con lo intelectual. Pero desde el goce, desde la libertad, desde la belleza. La siguiente. Lo mismo, cuidarle los sentidos. El niño, hace 10.000 años que estábamos acostumbrados a que el niño se exponía a la naturaleza como tal. Hace no más de 50, 100 años que estamos encerrados en las ciudades. Los niños necesitan explorar la naturaleza. La siguiente. Una educación sana respeta el funcionamiento físico-emocional de los niños. Y lo hace, ¿no es cierto?, sabiendo que hay tiempo para cada cosa. Y lo hace, ¿no es cierto?, trabajando con el pensar, trabajando con el sentir y trabajando esta voluntad. La siguiente, por favor. Aquí hay un punto bien interesante, que voy a tener que hacerlo resumido por la hora, pero este es un trabajo que se está haciendo en la Universidad de Yale que lleva muchos años y que en el fondo se medía el estrés en el aprendizaje. Se hicieron distintas intervenciones de cómo aprenden los niños en estudio de la corteza prefrontal y se medían dos neurotransmisores. La dopamina tiene que ver con el bienestar, con la buena onda, con estar relajado. Y la noradrenalina tiene que ver con el estrés. Por lo tanto, a mayor dopamina yo estoy más relajado y a mayor niveles de noradrenalina estoy más estresado. Entonces se vio claramente que cuando a los niños se les deja solo y se les deja como muy a lo que ellos quieran aprender, el nivel de estrés es muy bajo, rápidamente aparece el aburrimiento. Por el contrario, como lo hace la educación hoy en día, cuando yo lo estreso, lo presiono, el nivel de estrés es muy alto, el nivel de noradrenalina sube mucho, pues bien, el nivel de bienestar es muy bajo. Y eso en el fondo a la larga lleva ansiedad, fatiga y enfermedad física y emocional. O sea, esta es una prueba científica que demuestra que una educación estresante, como la tenemos en los colegios academicistas, lo único que genera es daño. Y ellos hablan del Goldilocks, por si lo quieren después buscar en internet, donde está esta zona de buen rendimiento y estímulo para aprender, que en el fondo un estrés más bien como de provocar, de tensionar al niño, pero entendiendo quién es este niño que tengo delante y hacerlo desde el amor, no desde el rigor, ¿no es cierto?, no desde la exigencia extrema que lo va a llevar a esto y que lo va a enfermar. La siguiente, por favor. La siguiente. Las pantallas de la infancia, tendríamos que hablar varias sesiones, pero la siguiente, es muy importante entender, el niño menor de 7 años no tiene ninguna posibilidad biológica, mental, emocional y espiritual de vincularse con la tecnología sin que le produzca problemas. El ser humano, el cerebro del ser humano, está diseñado esos primeros 7 años para saborear la vida, no para consumirla, no para encontrar propósitos, no para tener metas y éxitos, ni siquiera para tener un aprendizaje controlado. Tiene que ser en el placer de la vida, en el asombro, donde yo de verdad voy construyendo esto. Y hay algunos países en el primer mundo que lo entienden y por eso jamás hacen procesos de intelectualización antes de los 7 años. Y los resultados, ¿no es cierto?, en algunos han sido sorprendentemente buenos. La siguiente. ¿Qué hacer? La siguiente. Con respecto, estamos haciendo un cambio de paradigma, ¿no es cierto?, y probablemente la MSA tiene que ver con eso. La siguiente. Y el paradigma que veníamos, un paradigma materialista, donde se hablaba de lo concreto, en el fondo el ser humano es lo que es, y si hablábamos de alma y espíritu decíamos, ¿qué es eso?, la realidad es sólo lo que vemos, la certeza es a través de la ciencia oficial, la ciencia oficial, ¿no es cierto?, aún todavía está puesta en un altar, ¿no es cierto?, y lo que dicen los científicos es ley. Y estamos claramente en la cultura del miedo. En educación, y particularmente en salud, se presiona y se trabaja desde el miedo. No hay que ser cosa que te enferme, no hay que ser cosa que tengas algo terrible. El nuevo paradigma holístico es un paradigma lleno de posibilidades. Está lo concreto, sí, pero también hay otras posibilidades de ver la realidad. Tiene, ¿no es cierto?, aparte de lo que trabaja los sentidos ordinarios, también hay otra forma de acceder a nuestra certeza. Y finalmente, una cultura de la confianza. A lo mejor se nos viene un cambio climático muy complejo, ¿no es cierto?, pero ahí todos los que estemos vamos a estar y vamos a trabajar por cambiar el estado de las cosas y sanar nuestro planeta. La siguiente, por favor. La siguiente. Con esto ya vamos terminando. Aquí cada uno de nosotros, y por eso hablaba que es un tema espiritual, trabajar el autoconocimiento. Todo aquel que trabaje con niños, padre, madre, profesor y maestro, tiene que entender que tenemos inconscientemente un traspaso transgeneracional. De virtudes, que están bien, pero también de carencias. Y en general, cuando nos preguntamos, nos hacemos estas preguntas, siempre se nos cuela eso. Y padres, madres, maestros y profesores, de repente podemos ser injustos con un niño o con una niña, porque nos remueve algo de nuestro acervo psicológico de la infancia. Y entonces todos tenemos que trabajar este tema. Y particularmente tenemos que empezar a trabajar fuertemente a observar a los niños y a las niñas. La siguiente. Lo primero, los niños están haciendo un trabajo sorprendente. Por lo menos, particularmente estos siete años, por favor, no los sobrecarguemos con nada más. Lo segundo, entonces, es entender a un nivel físico cómo se está vinculando el alma a nivel físico. Lo vemos en cómo se mueve. Es un niño, cómo usa el espacio. Es intrépido, es cauto, es temeroso. Es ágil o es armónico. Todo eso nos va a dar una información riquísima. La siguiente. ¿Cómo se vincula el alma en su vitalidad en el cuerpo etérico, como dice la antroposofía y la educación Waldorf? ¿Cómo es su salud? ¿Es sano? ¿Se enferma mucho? ¿Cómo es la alimentación? ¿Cómo evoluciona con la fiebre? ¿Lo dejamos tener fiebre? Es más un niño que se enferma con virus o hace más bien alergia. ¿Cómo son sus ritmos y rutinas? La siguiente. Al tercer nivel tiene que ver con nivel emocional y social. ¿Cómo el alma está ahí? ¿Cómo se ha vinculado? Y ahí lo vemos en el juego. ¿Juega solo? ¿Juega acompañado? ¿Está en la etapa que le corresponde o está en otra etapa? Y sobre todo si es un niño que está incorporando estos contenidos de las tecnologías. ¿Tiene juego violento? ¿Tiene juego con zombies? ¿Tiene juego con Super Mario Bros? Etcétera, etcétera. Eso nos va a dar una información riquísima. La siguiente. Y finalmente, ¿cómo esta alma se está vinculando con este yo? Con este ser, ¿no es cierto? Que a los 18 años va a decir, sí, yo soy yo y quiero aportar de esta forma en el mundo. Cuando uno empieza a elegir el tipo de profesión que quiere tener. Y en un primer momento, en la primera infancia, los primeros tres años, lo vemos cómo es su imitar. Cómo imita y qué es lo que imita. Y eso nos va a traer noticias de nosotros. Nos va a traer noticias también del estilo de crianza que tiene este niño y el tipo de educación que está teniendo. La siguiente. Eso es un poco lo que quería contarles y quiero terminar la siguiente con una reflexión que me parece que es muy importante. ¿Por qué tenemos que estar los médicos y terapeutas también en educación? Que es una cosa nueva. Esa es la figura nueva que se llama el médico escolar que yo la estoy ejerciendo hace algunos años. Tiene que ver porque el alma infantil es acompañada por almas grandes. Almas que ya crecieron, que ya vivieron y que son padres, madres, maestros y profesores. Pero necesita preparar una corporalidad para recibir estas almas. Y esa corporalidad, los médicos y terapeutas podemos ir diciendo el tipo de nutrición que necesita, cuándo y cómo darle cierto o no cierto, cierto tipo de educación. La siguiente. Para finalmente lograr lo que todos queremos, un ser humano sano en un alma y un cuerpo integrado. ¿Con esta terminamos? Pase. La siguiente. Finalmente, ¿no es cierto? Criar y educar en salud es hacerlo con amor. La siguiente. Muchas gracias.